¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Yo soy Ale, del blog Más Allá de las Páginas, y este es un nuevo vídeo. Aquí les traigo las lecturas del mes de febrero. Bueno, no han sido muchos, solo 10, pero vamos a empezar. La primera lectura del mes fue Eclipse, de Stephenie Meyer. En realidad es una relectura. Este es el tercero de la saga Crepúsculo, es bastante gordito, y ven que me gusta mucho. Es de mis primeras sagas, y de una de mis más favoritas. Y creo que esta relectura me ha gustado mucho más que cuando la leí la primera vez. Le puse un 5 de 5. Y aquí, bueno, ya vemos cómo se desarrollan más las relaciones entre el trío que protagoniza la historia. Edward, Bella y Jacob. Y en esta en particular, vemos un poco más de acción, por cómo se va desarrollando la batalla y eso. Así que me ha gustado bastante. El siguiente libro que leí, relacionado con este, fue... La Segunda Vida de Britana, de Stephenie Meyer. Que vendría a ser el 3.5 de la saga, aunque se haya editado después. Que es bastante cortito. Y que cuenta la historia de una de las neófitas que aparece en el eclipse, que es Britana. Y resulta muy interesante ver la perspectiva desde aquellos vampiros que no son vegetarianos, por así decirlo. Así que me gustó bastante y también le puse un 5 de 5. La siguiente lectura que hice fue para mi reto de 12 clásicos. Y fue el diario de Anna Frank. De Anna Frank. Es una relectura. Y el problema que tuve con este es que recuerdo que cuando la leí la primera vez me gustó mucho más. Ahora se me hizo bastante difícil poder terminarlo. Llevé bastante tiempo. Aunque me haya gustado y me gusta lo que cuenta Anna Frank. Es muy interesante ver la perspectiva desde alguien que estuvo escondido durante la guerra y demás. Así que le puse un 4 de 5. Y creo que es bastante recomendable para los adolescentes más jóvenes. Entre 14 y 16 años. Los siguientes dos libros que leí los leí en ebook. Y fueron El Esclavo de Evangeline Anderson. Es una lectura que hago cada tanto. Ahora creo que hace como 2 o 3 años que la vengo haciendo todos los años. Es uno de mis libros favoritos de la autora. Y dentro del género de romance homoerótico. Y este en particular está ambientado en un futuro donde se hacen viajes en el espacio y demás. Y hay distintos tipos de razas extraterrestres. Y aquí los protagonistas son... Wen es el aprendiz y Heben es su maestro. Y ellos se conocen hace muchos años y tienen... Saben que tienen sentimientos uno por el otro. Pero no quieren demostrárselo porque es como que... La orden dentro de la que están. Que son los portadores de la luz. No acepta ese tipo de relación. Y entonces vemos como es la batalla de ellos dos para poder estar juntos. Así que es muy interesante. Y le puse un 5 de 5. La siguiente relectura que hice fue Prohibido. De Evangeline Anderson. Que nos cuenta la historia de Mika y Ariel. Que son los ángeles que cuidan las puertas del cielo. Y que los demonios por querer conquistar el cielo. Hacen que ambos... Se reencarnen en la tierra como humanos. Para poder dejar el cielo sin guardianes. Entonces en la tierra les impiden que estén juntos. Porque si están juntos pueden llegar a volver al cielo. Y entonces a lo largo de toda la historia vemos... Como ambos luchan por ese sentimiento que tienen uno por el otro. Y todo lo que sucede a su alrededor. Así que me resultó muy interesante. El siguiente libro que leí fue... Dos almas de Hollyborn. Es novedad de enero. Y lo leí en el reto de nuevas lecturas. Es un libro de romance juvenil. Con una pizca de paranormal. Y es la historia de Poppy y Noah. En realidad los dos personajes creo que están muy bien construidos. Y fueron muy interesantes. Como se empezaron a relacionar uno con el otro. Aunque ese final no me convenció del todo. Por lo que le puse un 4 de 5. Creo que la historia está muy bien contada. Y... Me hubiera gustado ver más de los dos. Los siguientes libros que leí también fueron en ebook. El primero fue... Rompiendo los límites. También de Evangeline Anderson. También relectura. También de romance humorótico. Tiene un poquito de ciencia ficción también. Porque los dos protagonistas que son Chas y Ferron. Están en una... Base en la luna. Donde entrenan para... Combatir a los extraterrestres que quieren conquistar la tierra. Y pues aquí nos van contando cómo empiezan a relacionarse los dos. Y a enamorarse uno del otro. Muy entretenida la historia. Y también le puse un 5 de 5. La siguiente novela que leí. Que es una historia corta. Es Jugando con los secuestradores. De Scarlett Blackwell. O Playing with the Big Boys. Cuenta la historia de Caleb. Que es un oficial de policía. Y cómo este cruza con... Dos ladrones que no tienen intenciones muy santas. Que digamos. Y entonces nos cuenta como... Lo que sucede entre los tres. Y resulta muy interesante. Solo para mayores de 18 años. Y le puse un 4 de 5. La siguiente historia que leí fue 2 más 1. De Bryn Pauling. Aparentemente es el primero de una serie. Pero no hay novedades de continuaciones. Es la historia de Brioni. Que es una profesora de la universidad. Y dos de sus alumnos. Que son Nick y Leo. Que son muy amigos. Siempre han hecho las cosas juntos. Y ahora se han enamorado de la misma chica. Que es Brioni. Entonces... La historia nos cuenta como... Los dos tratan de convencerla a ella. Para... Terminar juntos los tres. Y resulta muy interesante ver las ideas y vueltas. Que suceden entre los personajes. A esta también le puse un 4 de 5. Y... La última historia que leí fue... En la oscuridad. También de Bryn Pauling. Esta es la historia de... Calen y Katherine. Luego de... Que sucedió la peste negra en Inmaterra. Katherine es la única descendiente viva de una familia. Pero nunca ha podido salir... De su casa. Porque... Nació con una mancha en el rostro. Y todos sus dos... Pueden creer que es una bruja. O algo así. Entonces ella nunca ha salido. Y ahora que... Calen ha llegado al castillo. Porque el príncipe le donó las tierras. Ehm... Ella no sabe que va a hacer. Y... Lo empieza a ver. Y las cosas que hace. Y empieza a enamorarse de él. Aunque claro. Sin dejarse ver. Y... Resulta muy interesante como se va dando la interacción. Entre los dos personajes. Y ver como crece. Su amor y eso. Y le puse también un 4 de 5. Estas han sido mis 10 lecturas del 9 de febrero. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si ustedes han leído alguna de ellas o no. Y... O si quieren leer alguna. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!